¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión voy a reinvertir lo que me ha generado AutoHashMeaning en un nuevo plan. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, hace unos días activé un plan dentro de AutoHashMeaning. Puedes comprobarlo en el último vídeo que hice sobre esta plataforma. Y hoy ya ha terminado de minar y por lo tanto el minero ha dejado de funcionar. O dicho de otra forma, ha caducado. Como podemos ver aquí, solo tengo la potencia de minado gratuita que me dieron al principio. Podemos ver que el saldo de mi cuenta es de 64 dólares. De modo que lo que voy a hacer es reinvertir todo esto en un nuevo plan. Para ello voy a venir a comprar contrato minero. A continuación, como podemos ver, ya puedo comprar el segundo, que era el objetivo. Lo selecciono. El depósito mínimo son 30 dólares. Y va a estar en funcionamiento 30 días. Esto me va a dar una potencia de minado de 3000 GHz por segundo. De modo que una vez seleccionado voy a bajar. Y aquí abajo puedo seleccionar cualquier moneda o cualquier wallet que yo tenga. O bien lo que ya tengo en saldo dentro de la cuenta. Pues bien, como podemos observar, tengo más de 47 dólares en Tron. De modo que los voy a seleccionar. Y en la cantidad voy a poner precisamente esta. Como puedes observar, he puesto también los decimales. De modo que voy a bajar. Y voy a pulsar sobre el botón Gastar. Como ves, me muestra un resumen. El contrato minero va a estar, como he dicho, 30 días. Por lo que reinvierto voy a tener 4702 GHz por segundo. Y esto me va a generar en total más de 61 dólares. Pues bien, estoy de acuerdo. Pulso en Proces. Y ya está. Mediante este cartel de color azul me está diciendo que el contrato se ha guardado con éxito. De modo que si ahora vengo a mi panel y comprobamos. Podemos ver que en la potencia de minado ahora tengo más de 4900 GHz por segundo. Y podemos observar también que está minando a un ritmo mucho más rápido que antes. En fin, tengo que seguir asegurando que Autohash Mining funciona sin ningún problema. El próximo objetivo, básicamente, será reinvertir esos más de 60 dólares que me va a dar y conseguir lo suficiente realizando esta misma operación unas cuantas veces como para poder adquirir este tercer plan. Y así comprobar si este tercer plan, que dura también 30 días, pero cuesta como mínimo 300 dólares, funciona y paga. Ya que una vez puesto en funcionamiento, comprobaría una vez haya caducado, si realmente me deja retirar los beneficios. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale al vídeo un like, pásate por nuestro canal de Telegram, únete a nuestro canal de TikTok y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, infonauta!